Entonces yo me pongo pincel, pulso comando, vale, ahora os explico el truco. Me tengo que fijar aquí en cuantización en corcheas, vale, yo me pongo pincel, pulso comando, pincho y sin soltar voy arrastrando, vale, voy girando el ratón, voy subiendo y bajando, vale. Entonces se me va haciendo esta duración porque la tengo en semicorcheas, vale, pero si yo lo bajo, por ejemplo, lo subo a negras, lo que va a hacer es ponerme todas las duraciones en negras. Y aquí he cuantizado en la escala mi mayor y me está cuantizando todas, no me deja ninguna nota que no sea de mi mayor. Más cositas. Entonces si yo pulso comando y voy arrastrando y ahora me añado selección, o sea, me añado mayúscula, vale, y ahora intento ponerme otras notas para arriba y para abajo, o sea, si no pongo mayúscula y subo y bajo me va haciendo esa, vale, me la deja en el punto en el cual ya esté para terminar, pues me la ha dejado ahí, vale. Pero si yo pulso comando y ahora pulso mayúscula y voy girando el ratón para hacerme las notas y ahora subo para arriba el ratón o para abajo, lo que va a hacer es cambiarme las velocities, vale. Ya están ahí todas con las distintas velocidades, las rojas son las más fuertes. Sí, está muy bien. Ahí en automatización MIDI, ¿cómo edices la velocidad? Mira, hay automatización basada en pistas, que es lo que tenemos aquí arriba, vale, que me va a hacer la automatización de toda la pista. Y después tenemos en el editor MIDI la automatización basada en pasajes, que si yo tengo aquí dos pasajes, puedo automatizar este de una manera y este de otra. Para activar la automatización en el editor tenemos que pulsar este botoncito de aquí. Con la letra A también activamos la automatización, pero tendremos que seleccionar el teclado. Yo antes tenía lo que os comentaba del recuadrito este azul, si yo pulso A, ahí se me abre la automatización de ahí, pero yo quiero que sea aquí abajo. Entonces pulso A, cierro, pulso, hago un clic aquí dentro y ya tengo el recuadro azul y ahora pulso A y ya se me activa la automatización. Una vez que tengas activada la automatización, te tienes que venir aquí y te vendrá por defecto, pues, volumen MIDI o cualquier cosa. Entonces tenemos aquí todos estos son parámetros automatizables MIDI, ¿vale? Entonces, cuando haya algún tipo de información MIDI, en este caso la velocity, lo vamos a ver como oscuro, como apagado, porque no tenemos activo la visualización que queremos mostrar, ¿vale? No está activa, digamos, tengo activo ahora el volumen, yo hago un clic y me puedo automatizar el volumen, ¿vale? Pero yo quiero ver la velocidad de la nota, velocidad MIDI, entonces pincho, aquí os van a salir abajo los que estén usados, ¿vale? He usado volumen MIDI y velocidad de nota, pero si no lo tenéis usado, no os aparecerá, entonces para encontrarlo, vais aquí, velocidad de nota, y ahí ya me salen todas las velocities de todas las notas. Gracias. 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 Gracias.